Vamos a cuidar el modo protocolo, gente. Y lo que voy a hacer es organizar los pisos primero. Bueno, vamos a usar el truco de las granadas. ¡Ah, me olvidé las granadas! Soy un pajero. Voy a tener que volver. Bueno, vamos a volver. Me olvidé las granadas, gente. Soy un pajero. Bueno, necesitamos para este truco ocho granadas. Depredador todas. Nunca me gustó Depredador, amigo. A Lul encanta Depredador. ¿Alienes y Depredador eso? ¡Uh, piratas del Caribe! ¡Va, va, 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 va! El que habrá entrado recién no habrá entendido nada. Bueno, gente. Vamos a empezar, ¿eh? No me mates, ¿eh? No me mates, no me mates. Hijo de puta. Hijo de puta. Let's go, gente. Empezamos, truco. Ah, pará, me falta el sprint. Me falta el sprint. Ahí está. Ok. Va. Esto para hacer el video. O sea, para hacer el truco, digo. Va, ¿eh? Me golpeó. Ya empezamos mal. Me golpeó dos veces. Ya empezamos mal. Me puse nervioso. Me puse nervioso, gente. ¿Qué le voy a decir? No me tendría que haber golpeado. Ninguno lo dio. Me puse nervioso. Soy un arma letal. Yo no fallo. Yo no fallo. Fallaba. Vamos, 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 vamos. Este tiene que salir de una. Este tiene que salir de una, gente. Sale de una, gente. ¿Se me mete uno? No se me metió nadie. Bien. No se me metió nadie. Me curo con comida. Vamos a pegar primero a los frenéticos. Y esperamos el sprint. ¿Quién usa el sprint? ¿Tatán? ¿Todos los frenéticos? No usé el sprint, ¿eh? No usé el sprint, pero lo voy a usar ahora. ¡Uh! ¡Spirrún! ¡No! ¡No! Momento de tensión. Momento culmine. No traje la granada. No, joya. Traje, traje la granada. Momento, ¿eh? Momento de tensión. Momento de tensión, gente. Acá sale o no sale. Faltan los frenéticos. Faltan los frenéticos. Faltan los frenéticos. Va. Primera granada. Primera granada. No me corro, ¿eh? No me corro. Que me corra. ¡Uh! Me explotó la jeta. Me explotó la jeta. Segunda granada. ¡Pum! Segunda granada y cuarta granada. Las dos juntas para que no vengan los parásitos. ¡Let's go! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Miren cuántos puntos de temporada. Digo, cuántos puntos de temporada. ¿Cuántos puntos de experiencia, de todo? Sí, sí, gente. Sí, sí. Para el que esté buscando martillo. Para el que esté buscando martillo. Martillo, acá te puede salir o llave inglesa o martillo. En este caso me tocó un martillo. Bueno, así en el todo, en el búnker hay un cofre que siempre pasa lo mismo. Es un piso muy complicado este, gente. Muchas probabilidades de morir hay. Un chingo. Imagínense que si este piso me costó, el otro puedo llegar a morir. El otro puedo llegar a morir. Instantáneamente. Necesito cuatro granadas. ¿Dónde la dejé? No lo sé. Rake. Acá. Este piso puede ser que sea una locura, ¿eh? Este piso cuesta. Parece que no, pero cuesta. ¿Cuánto estamos de cerca del disquete? Eso me interesa muchísimo porque el disquete te da C4 y estamos muy cerca de saquear. Bueno, no sé si llego. Puede ser que llegue o que quede ahí. ¿Vamos de vuelta con la rola? Tengo miedo, ¿eh? Y las granadas las tengo, las tengo acá. Hola, Pedro. Gracias por el follow. Llegaste justito. Tremendo, ¿eh? Se viene. Ay, Dios. Tengo miedo. Este es el que más miedo me da. Focus. 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 Ok, focus. Focus, gente. Focus, gente. No me importa nada. Soy el Dios. No sé de qué, pero soy. Tengo el corazón a mil. Dale, loco. Dale, loco. Acceleration. Acceleration. Corre, negro. Corre, negro. Corre, negro. Corre, negro. Corre, negro. Uuuuuu. Bien. Primera parte completada, gente. Falta el rodar. Se completa el rodar y vamos. Ahora, la segunda parte yo lo hago así. Si yo ahora me muevo Me muero Pero si uso el rodar No me muero ¿Ok? Es buenísimo esto Esos dos frenáticos Se quedaron atrás No, no, pero acá no se hace el truco todavía Acá no se hace el truco todavía Quédense tranquilos Falta más Falta más gente Acá falta toda la sala del pánico, gente Acá falta toda la sala del pánico ¡Go! Me golpea Me golpea No pasa nada Me la aguanto, me la aguanto Me la aguanto, me la aguanto Necesito esperar acá, gente Necesito esperar a los frenéticos Me la aguanto, me la aguanto No me importa nada Que golpee todo lo que quiera Necesito que vengan los frenéticos Uno Dos Se me va a laggear la vida Se me laggea la vida Tengo todo el server persiguiéndome La ropa aguanta La ropa aguanta La ropa aguanta Estamos en el momento Momento culmine Mirá esto, mirá esto Tutututututu Bien gente Bien, 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 bien ¿Faltan estos dos? ¿Listo? Todavía no se terminó, eh No canten victoria No canten victoria No canten victoria Para que termine la fiesta Faltan los frenéticos, gente La fiesta no se termina Hasta cuando aparezcan los frenéticos Tengo miedo igual, eh Porque acá no es como la otra Que podés tirar la granada En cualquier Tienes que ser en un punto exacto ¿Cómo sabés cuándo la granada No te va a rebotar en la pared? Si vos apretás la granada de acá La granada no sale Cuando la granada no puede salir Y va a chocar No sale Es automático Yo igual lo mido con esta línea ¿Ven esta línea acá? Bueno Cuando la pisa esta línea Ahí empiezo a probar la granada Fíjense Ahí La pruebo Si la lanza No la lanzó ¿Ves? Listo Necesito un poco más Tengo que hacerlo poco a poco Va, muy bien Tiro otra granada Bien La tiró Pumba Perfecto Pruebo con otra granada La tiró Perfecto Listo Pumba Ahora Es importantísimo Que tiremos las dos últimas Por los parásitos Una Dos Y me alejo ¡Sí, sí! ¡Aplausos! Ganamos una banda De nivel encima Subimos dos niveles hoy Dos Putos Niveles Subimos hoy, gente Hicimos todo el Bunker Alpha Completo Estábamos en el nivel Siete y medio A ver cuánto avanzamos A ver cuánto avanzamos Estábamos en el siete y medio hoy ¡Epa! ¡Epa! Casi que diez niveles Haciendo todo el Bunker Alpha Completo Incluido el protocolo Falta el ciego Haciendo todo el Bunker Alpha Lo que necesita